¿Será que realmente son pareja Johnny Depp y su abogada? Noten ustedes cómo caminan en el mismo compás, pero yo creo, la verdad, que en esa defensa hubo coqueteo tanto con la abogada que se hizo muy famosa como con esta abogada. Ahora, me llama la atención las similitudes físicas que hay entre Johnny Depp y esta mujer. Es decir, son del mismo color de piel, el pelo es muy similar, los labios, el grosor, la nariz, los ojos. ¿Por qué buscamos parejas que se parecen a nosotros? Bueno, hay dos teorías. Una es el narcisismo, no es en todos los casos, pero también está buscar genes parecidos a nosotros con el fin de que nuestro físico se preserve. E incluso muchos estudios han demostrado que los cónyuges tienden a ser más similares genéticamente que los extraños, compartiendo predictores que van desde la estatura hasta el nivel educativo. Es decir, buscamos lo parecido porque nos resulta familiar, buscamos los parecidos para que se preserven nuestros genes, buscamos lo parecido porque nos gustamos mucho. Y yo creo que podría ser el caso de Johnny Depp y esta mujer que es excepcionalmente guapa, pero que claro que se parecen.